¿Qué es el programa de Volunticha? ¿Cómo fueron escogidos estos voluntarios para venir a nuestra nación a hacer el ejercicio? ¿Qué van a hacer? Hubo un proceso de entrevistas que hicimos junto con nuestro aliado y también con el SENA. Estuvimos buscando personas que tuvieran experiencia como docente, pero más que nada que tuvieran el deseo para hacer voluntariado, para hacer algo que podría beneficiar a los colombianos a través de la institución que ofrece educación gratuita. Así que esos factores que son más como la flexibilidad y adaptabilidad y capacidad para hacer un trabajo que es voluntariado, fueron algo que identificamos como ideal. ¿A quién va dirigida esta preparación, esta enseñanza que ellos van a desarrollar? ¿A quién va dirigido? Pues ellos hicieron una capacitación en Bogotá con el SENA y también con su aliado Voluntiers Colombia, que es la organización que se encarga de todo. Entonces, este proyecto es una cooperación entre nosotros y nuestro aliado Voluntiers Colombia. Hubo una experiencia el año pasado, y este es el segundo año que se desarrolla aquí en Colombia. ¿Qué experiencias se podían destacar? Bueno, tuvimos muchas experiencias muy bonitas. Una de nuestras historias favoritas es que en Bogotá hay un programa que se llama Space Stars. Es un programa que trabaja con niñas que son jóvenes, que son parte de un colegio y el SENA hace su trabajo con ellas. Ellos son parte de un equipo de robótica y tuvimos una voluntaria que trabajaba con ellas para prepararlas a hacer un concurso en los Estados Unidos con robótica. Así que este voluntario fue una parte integral de su preparación para poder participar en los Estados Unidos y de hecho este equipo ganó un premio para mejor nuevo equipo. Así que ese tipo de experiencias son los ideales que queremos replicar por el país. Gracias por ver el video.